Pues buenas tardes a todos y muchas gracias ante todo por estar aquí. Quisiera comenzar ante todo este curso dando las gracias a la dirección y a los miembros de Centro Centro por acoger este curso que desde luego para mí, por circunstancias que iréis viendo, me imagino, como nos vamos a ir viendo muchos meses, es el curso soñado, un curso deseado y el curso esperado durante mucho tiempo. Y además me alegra que haya sido un centro así donde no habéis tenido que pagar matrícula de forma gratuita pero sí pasar un proceso de selección donde se ha hecho y no en la universidad, que se ha rechazado en dos ocasiones y con lo cual obviamente uno se queda con la sensación, algunos de los que estáis aquí os matriculasteis en el curso de la UNED, no pudo salir y finalmente ha salido aquí con todas las facilidades de la manera más agradable posible y encima pues os digo con el curso soñado, con la mesa redonda que yo quería, etc. Así que por tanto dar las gracias a Soledad y a Ángel por hacer esto posible. Vamos a dedicar la sesión de hoy, la mitad, haremos un descanso, la mitad a explicar un poco cómo va a ser la dinámica del curso, explicaros un poco en qué consiste y después sí que haré una pequeña introducción más teórica al curso. Y sí que me gustaría que después de esta dinámica nos presentáramos un poco todos, que fuéramos contando cuál es vuestro horizonte de esperanza en torno a este curso, qué esperáis de él, etc. El curso, cuando digo que era un curso soñado y esperado, deseado, es porque cuando yo era estudiante me aburría mucho en la carrera de Historia del Arte y me iba a las clases de Antropología, tenía entonces una novia allí, y me lo pasaba mucho mejor, me parecía que decían cosas mucho más interesantes. Y entre ellos allí conocí a un profesor, ya fallecido desgraciadamente, que organizaba a la manera de Levi-Strauss un seminario permanente. Ese seminario permanente duró, hasta su muerte, más de 25 años. Y la gente se peleaba por estar en ese lugar. A mí aquello siempre me dio la medida más exacta de la inutilidad de la historia del arte. Es decir, que no éramos capaces de reunirnos, de generar ese entusiasmo. Allí la gente entraba, salía en ese seminario. No os voy a pedir que estemos aquí 25 años, no se trata de eso. Pero sí dejar abierta la posibilidad de que, aunque sea un año, que vamos a hacer este curso un año, un cuatrimestre, podamos quedarnos con el buen sabor de boca de que el tema sea lo suficientemente complejo como para poder seguir reuniéndonos si quisiéramos, si lo deseáramos, dejar abierta la posibilidad del deseo. Ese curso que hará el modelo, entonces era prácticamente único, hoy día ya se hace bastante más, pero entonces era único, tenía la particularidad de que no había un director, claro. El director era simplemente alguien que gestionaba las entradas y salidas de los sucesivos discípulos, por decirlo de alguna manera, porque tampoco existía esa palabra, que entraban y salían por allí, puesto que lo único que hacían era aportar. Con esto quiero decir que vosotros habéis visto, os habéis matriculado, entre comillas, en un curso en el que habéis visto que hay seis conferencias, seis ponencias, pero eso no es en realidad el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es que vosotros participéis. Vuestras intervenciones y para eso están las sesiones de retorno. Nos vamos a reunir aproximadamente todos los jueves, para recordar la fecha, aproximadamente cada 15 días. Ya habéis visto el calendario, lo podéis ver en la página de CentroCentro también. En función de que hay algunas fechas que no coinciden o de que había problemas para quedar, hemos hecho algunos ajustes, pero más o menos la norma es como cada 15 días, para que dos personas hacen una ponencia, presentación de un problema en una sesión. La siguiente seremos Rocío Robles y yo. Una hora, una hora y diez cada uno para poder dar tiempo, hacer un pequeño descanso, tomarnos las cosas con calma entre conferencias, que haya espacio también de preguntas, pero después viene lo clave. La clave es que durante esos 15 días posteriores hasta la segunda reunión, esta que nosotros la hemos dado en llamar de retorno, vosotros pasáis de ser espectadores a actores. Y por lo tanto podéis enmendar, digerir en primer lugar lo que se ha dicho aquí y con tiempo y con calma presentar lo que queráis. En función de lo que presente la gente, es decir, si de pronto la conferencia de Rocío ha producido un gran deseo de participar y hay siete personas que quieren participar, pues vemos cómo son esas participaciones, qué tiempo se les puede conceder a cada una y ese tipo de cosas. O en el mejor de los casos, incluso con vuestra aceptación, se elegirían las mejores. Y digo con vuestra aceptación, porque a partir de ahora somos una especie de mesa redonda donde todos somos de alguna manera iguales, todos tenemos la misma voz y por lo tanto no se trata de que yo ejerza de director y diga esta sí y esta no, sino que todos lleguemos al consenso de decir, bueno, se han presentado siete propuestas, de las siete propuestas para hablar, consideramos que hay cuatro o cinco que son estupendas, se han trabajado muy bien y dos están un poco más flojas, ¿qué hacemos? ¿Damos paso a todas o dejamos que se presenten solamente esas cinco? Lo digo porque en cualquier caso, esas dos o tres, las que quedaran fuera, tampoco van a quedar fuera, ya que el curso tiene varias plataformas y hemos creado un blog, Mario Espliego, se va a encargar de, ha creado y de actualizar un blog donde todos vamos a poder participar. Y en el caso de que no diera tiempo y alguien se tuviera que quedar fuera de ese retorno, esa entrada nos la puede pasar tanto a Mario como a mí, se publica en el blog y ahí estamos todos en comunicación y contándonos cosas. El blog a su vez tiene una estructura abierta y cerrada, tenemos una parte, como ahora os contaré, como en nuestro propio grupo, una parte abierta donde pueden opinar todo el mundo y a la vez una parte cerrada con contraseña que la tendremos que dar a todo el mundo con los correos para poder colgar materiales sin tener que pasar el problema de los derechos de autor. O sea que si queremos poner un vídeo, un enlace a YouTube o un enlace a cualquier cosa o imágenes a propósito de Picasso, a propósito de David, de Ingres o de lo que sea, podamos ahí intercambiar como un grupo cerrado entre nosotros sin ningún problema. Esta es una especie de eco de la estructura del curso, ya que este curso hoy hemos decidido que sea una estructura cerrada entre nosotros, entre esta especie de caballeros de la mesa cuadrada. Pero va a ser mixto, es decir, el día de las ponencias va a poder presentarse cualquier persona. Esto está abierto para que la gente que quiera venir a escuchar las ponencias, las conferencias, se pueda presentar, nosotros nos sentaremos aquí, el público, como si fuera el gran hermano, se puede sentar, ya lo hemos calculado aquí detrás en las gradas, participar, preguntar, pero la siguiente sesión, la del retorno, la que es como un espacio de discusión entre nosotros, esa está cerrada, esa solamente podremos venir nosotros, nos parecía una opción muchísimo más interesante para poder gestionar esta especie de intimidad necesaria necesaria para poder funcionar como grupo, para poder fabricar el entusiasmo necesario para que podáis participar sin estar siendo observados por otros espectadores, juzgados o lo que fuera, sino que somos una comunidad de amigos que de repente nos ponemos aquí un poco todos de acuerdo. Con esto que os estoy diciendo, está claro, es evidente, que os estoy pidiendo, no que participéis, sino que os estoy pidiendo una buena dosis de entusiasmo, y solamente hay una contraprestación por parte tanto de Centro Centro como mía, como director del curso, que es que el que no piense que no puede participar de ese entusiasmo, que no quiere participar activamente en el curso, que nos lo diga, por favor, porque hay otras personas que podrían hacerlo. Es lo único que pedimos, nada más. Pero sí que nos gustaría que aquí hay gente que yo conozco, alumnos, que tenéis la capacidad de sobra de proponer las cosas. De hecho, yo le decía, no sé si a Rocío o a Constanza hace unas semanas, o a Patricia también, que el objetivo del curso para mí estaría cumplido si en vuestros retornos pudierais hacer intervenciones mejores que las nuestras. Esto es lo que obviamente estamos intentando conseguir. Dicho esto, que es un poco, creo que no me dejo nada en el tintero con respecto a la dinámica del curso, si queréis pasamos un poco a las presentaciones, que cada uno explique un poco quién es, intentar conocernos, también hay muchos nombres, ahora que están volando por el aire, yo os tengo a todos aquí, pero conozco a algunos, pero no a todos, y claro, poneros cara, pues es un poco complicado. Así que presentaros, ir diciendo un poco a qué os dedicáis, que nos conozcamos. Yo os conozco un poco por vuestros currículums, pero obviamente los tienen que conocer todos, ¿no? Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Pues yo soy Patricia Mañez Perdona, perdona, que me han dicho que tiene que ser con el inalámbrico. Bueno, yo creo que se oye perfectamente, ¿no? Perdona, perdona. Ah, tiene que ser por la... Ah, vale, vale, de acuerdo. Es para la grabación, sí. Sí, siempre que utilicemos... ¿Se oye? Siempre que hablemos, tenemos que hacerlo con el micrófono. ¿Está funcionando? Para poder grabarlo. Perdona, que eso me ha recordado otra cosa que me había dejado en el tintero. Las grabaciones tienen como objetivo... No, yo no. Yo tengo esta. Tienen como objetivo que el centro-centro tenga una documentación de lo que ha pasado, pero también ponernos en comunicación nosotros. Es decir, hemos llegado al acuerdo de que centro-centro nos dará las grabaciones, las colgamos en el blog, ¿no? Y de esa manera alguna persona que no haya podido venir o que quiera revisar la intervención va a poder entrar al blog y revisar con una o dos semanas de retraso el tiempo que... Vamos, para... El tiempo que haga falta para poder colgarla las grabaciones de las ponencias, ¿no? Y los retornos. Bueno, pues... Yo estaba preparando una presentación para este curso sobre... Me parece que el título es el cuaderno como género, ¿no? Y entonces yo quería hablar del cuaderno como género y del género también como cuaderno. Si se puede hacer este juego de palabras porque ella trabaja sobre el género y creo que el cuaderno también tiene connotaciones de género en el sentido de que el cuaderno es una forma de trabajo también muy específicamente femenina. Sobre todo en los años 30 que es cuando surge un bloque, digamos, de autoras femeninas muy fuerte, ¿no? Y entonces quería trabajar sobre los dos cuadernos. Uno de una escritora, los de Alcancía, el título de las... Una especie de diario cuaderno de notas de Rosa Chacel, una escritora experimental muy perfeccionista y luego el cuaderno de los cuadernos de Deli Tejero que es una pintora que utiliza el cuaderno casi como para hablar de toda la oscuridad que hay alrededor de su trabajo artístico y que es una persona... Bueno, no es escritora profesional y además es una persona con muchos problemas, digamos, o inseguridades. Y a través de eso mi idea era trabajar un poco también a la forma, de la manera en la que se trabaja como en un cuaderno, o sea, con digresiones, con contradicciones, con apuntes que no llevan a ningún lado, con otros que sí que tienen una continuidad, ¿no? Y entonces quería relacionar todo esto con algo que me parece importante que es revisar si existe una genealogía de autoría femenina en el arte, más específicamente, ¿no? Y entonces ahí sí que quería partir de artistas de Deli Tejero también, de Rosa Chacel que tuvo una relación con el arte muy importante porque su marido era artista y ya escribió de arte y luego, pues, bueno, pues establecer una cierta genealogía que lleva hasta estas artistas y otras de su generación que son Ángeles Santos o Maruja Mayo fundamentalmente y que viene de María Blanchard principalmente y de una manera muy distinta de pensar en la creación y en el tema en el momento de surgimiento del cubismo y de los primeros movimientos que rechazan el tema o el argumento de las obras, ¿no? Y ahora mismo hay una revisión del cubismo sobre todo viendo que sí, claro, que hay temas allí y claro que hay argumentos y claro que, bueno, Picasso decía que su obra, no, o sea, a ti, perdón, decía que en el trabajo de Picasso había tema pero no había argumentos o sea, no había narración pero sí que había tema, ¿no? Entonces, creo que se pueden recuperar unos temas que vienen de unas fuentes muy distintas y simplemente para dar una pincelada sobre este asunto por ejemplo como los cuadros cubistas de Picasso o de otros artistes de Braque o de Gris son básicamente veladores de bares y como Blanchard o Gertrude Stein en poesía introducen, sin embargo, el interior, la cocina, los afectos, otro tipo de temas que también a través de los cuales también se puede construir una genealogía en femenino de la modernidad y básicamente era eso mi idea. Bueno, yo soy Fátima, terminé hace dos años la carrera de Bellas Artes en la Complutense y luego hice un máster de diseño gráfico y ahora me he metido en Historia del Arte en la UNED. y bueno, me interesa este tema porque lo veo a medio camino entre la práctica que es lo que he estado haciendo prácticamente en Bellas Artes y la teoría que es a lo que más me centro ahora y bueno, eso es todo prácticamente. Bueno, pues hola a todos, yo soy Mario Espliego y estoy aquí un poco con calidad yo creo de la mirada de artista más que como teórico como investigador también he hecho la tesis doctoral e investigado estos últimos años y también considero la escritura o el texto como una parte fundamental de mi obra aunque trabajo normalmente con un formato más instalativo o escultórico y tampoco la verdad es que no quería avanzar mucho de lo que voy a contar porque lo primero porque no lo tengo del todo claro y luego también por aquello de dejar un poco una pequeña duda en principio el título que yo había puesto de la charla que iba a preparar se llamaba cúmulo y solapamiento creo cúmulo y solapamiento de la vitela a la pantalla LED entonces quería hacer como una tratar el cuaderno de una manera un poco de alguna forma más lateral como un lugar de acumulación como un sistema de resistencia también tratarlo como un material bruto que no tiene el tamiz del consenso de alguna forma entonces y todo eso tratarlo desde una manera o sea de un modo haciendo un poco hincapié en propuestas desde la práctica mostraros de alguna forma lo que yo considero ejemplos prácticos del sistema cuaderno también y bueno pues voy a encargarme del blog como ha dicho Miguel Ángel que aprovecho ya para daros un correo aunque en la página del blog hay una parte que pone contacto y podríais rellenar eso y me llegaría la información aprovecho para apuntar se llama elcuadernocomodispositivo arroba gmail.com si mandáis un correo a este si tenéis que mandar imágenes por ejemplo un texto que consideréis interesante un pdf o un material más pesado es mejor que utilicemos elcuadernocomodispositivo arroba gmail.com todo junto es que el micrófono no amplía el sonido lo tenemos solamente para registrar o sea la propia página web yo he creado que hay un formulario de contacto que podéis rellenar un mensaje y me llegaría pero para mandar imágenes o lo que son links todo eso es más útil o por lo menos entre nosotros tener la dirección de correo lo creo más útil y bueno pues ya está buenas tardes a todos yo soy Rocío Robles y soy profesora de historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid yo también en este largo recorrido de por fin decíamos antes ha llegado el día de presentar este curso o esta esta comunidad en torno en torno al cuaderno también me sumo al entusiasmo de partida y espero que que se mantenga hasta el final y todo lo que el curso va a dar de sí mi propuesta de digamos para participar la propuesta que os quiero traer a este curso yo creo que el título es bastante indicativo de por dónde van de por dónde van a ir mis intenciones que es es la superficie más grande y en el caso de superficie más grande y un caso de estudio a su vez multiplicado en diversos casos de estudio sobre el trabajo de Pablo Picasso figura en la que he estado trabajando los últimos muchos años los últimos dos tres años muchos años y a propósito de la superficie más grande y en esa relación con el cuaderno es jugar hacer esos juegos de estar en el cuaderno pero también llamar a cuaderno a otras cosas estar en la literalidad del objeto cuaderno pero en el caso de Picasso otras cosas también pueden ser cuaderno y yo creo que saldrá en la próxima sesión y uno de los temas que hemos o al menos está en la mía pero creo que también en la de Miguel Ángel y yo creo que así lo intuimos es cómo todo esto afecta posterior o inmediatamente a una revisión de cómo se escribe la historia del arte Gracias Hola perdón Hola, buenas tardes yo me llamo Belén y soy historia del arte también estudio en Salamanca y desde hace varios años he abandonado un poco la teoría y me dedico más a la gestión y producción cultural entonces un poco estoy aquí para volver a ejercitar un poco el cerebro y la crítica también así que es un poco así como mi intención Gracias Hola, buenas tardes yo me llamo Miriam Toledo y bueno soy licenciada de Bellas Artes y también soy profesora de Artes Plásticas y Diseño en una escuela de artes y para mí el cuaderno tiene dos vertientes por un lado es mi memoria porque lo he utilizado desde hace muchísimo tiempo y me encanta revisarlo para mi producción artística que a veces puede ser caótica y a veces muy repetitiva me doy cuenta que mi memoria sigue siendo la misma y que sigo teniendo aquellas ideas semilla que se van produciendo y a la vez como enseñante lo que estoy haciendo es intentar traducir es entusiasmo por el cuaderno a mis alumnos que sepan que el cuaderno es una herramienta que deben de detenerla siempre con ellos para en esos momentos bueno pues porque pueden estar más ociosos o que pueden no pensar que están creando que ahí mismo puedan apuntar cosas para luego retomar para sus inquietudes artísticas y para seguir trabajando en ello Hola, buenas tardes yo me llamo Ana soy licenciada en Villas Artes en la facultad que la Complutense de Madrid y soy escultora y bueno pues el cuaderno le he utilizado siempre todo mi proceso creativo y es casi como una en los últimos años bastante en los últimos años sí esto es un proceso muy contrario es el opuesto lo que se puede concebir como una escultura sobre todo he hecho escultura monumental pues esa parte portátil íntima mucho más reflexiva es una escultura porque lo interpreto como un espacio el cuaderno para mí es un espacio un lugar y luego por otro lado también trabajo mucho el cuaderno en el proceso pedagógico como aprendizaje dentro del mundo de la discapacidad Hola yo soy Constanza Nieto soy profesora de Historia del Arte en la UNED compañera de Miguel Ángel y bueno pues yo voy a participar con una ponencia el mismo día que habla Mario Espliego no sé si se me oye bien si no me decís y bueno pues mi ponencia va a versar sobre Jonas Mecas que es un cineasta lituano algunos lo conocen mucho otros no tanto ha estado en España hace poco tendrá noventa y pico años debe estar a punto de fallecer el hombre y bueno no es muy conocido aunque debería serlo puesto que ha sido el creador del cine de vanguardia y experimental en Estados Unidos de hecho todos los archivos de cine experimental y toda la promoción del cine experimental en Estados Unidos desde los 60 la hace Jonas Mecas desde que llega allí como refugiado bien lo que yo voy a pretender hacer va a ser aportar la visión del cuaderno en el cine que uno puede decir cómo es posible cómo puede ser esto el ejemplo más el primer ejemplo de lo que podría ser el cuaderno en el cine se dio en la vanguardia y fue casi un destello momentáneo y casi digamos una promesa de algo que no continuó más que con los cubistas los dadaístas y poco más ¿qué hizo la vanguardia en el cine? pues experimentar derrotando completamente el tema derrotando los argumentos quitando la causa y el efecto quitando la narración rompiendo con la escala con la nitidez de la visión pero bueno se consideró una parte más de la experimentación de la vanguardia que estaba aflorando en las demás artes Jonas Mekas es uno de los muchos que retoma digamos esta experimentación en el cine y yo lo he tomado como ejemplo puesto que uno de sus películas más películas documentales más importantes se llama Walden y está considerado como el epítome del cine diario mi intención va a ser demostrar que en el cine Jonas Mekas no solamente está el concepto de diario porque lo que se ha querido ver en Jonas Mekas es un hombre que no para de filmar sin parar desde que llega y continúa acordándolo a día de hoy yo lo que pretendo mostrar es como en ese supuesto cine diario lo que hay son propuestas del cuaderno la ruptura con todos los parámetros establecidos en el cine con todos absolutamente todos pero principalmente con los parámetros de la visión y bueno pues mi ponencia se ha titulado un lugar llamado Walden que si conocéis el escrito de Toro pues intentaré establecer algunos paralelismos y bueno me centraré en Jonas Mekas como un caso de la ruptura digamos de todas las certidumbres en la creación cinematográfica Hola me llamo Claudia acabo de graduarme en Historia del Arte por la UNED y mi interés en el cuaderno es porque bueno yo hasta ahora que me he graduado he sido un fracaso escolar absoluto y digamos que lo único que me salvaba a mí era el cuaderno entonces yo en lugar de tomar apuntes tomar notas escribía y escribía y escribía y no hacía más que escribir estoy muy de acuerdo y además encuentro que tengo muchos puntos en común pues prácticamente con lo que habéis dicho cada uno de vosotros porque por un lado es un espacio para buscar nuestra femineidad las mujeres para explorar y tal pero también es un arma política hablabas de espacios ese espacio ese no espacio ese tiempo no tiempo que es exclusivo es para ti también con respecto a los formatos me parece muy interesante que no solamente es el papel un cuaderno puede ser una servilleta una pared una camiseta cualquier cosa que te sirva para escribir y también a veces me ha sucedido que me quedo como entro en bucle empiezo a escribir pero ya pierde sentido digo ¿para qué escribo? ¿qué estoy buscando? bueno pues un poco estoy aquí por eso para retomar un poco la espontaneidad la libertad el escribir sin miedo sin tanta autocrítica y bueno y a ver qué sale por aquí de todo esto hola mi nombre es Alicia yo estudio historia del arte en la Complutense y hice el máster de teoría y crítica cultural en la Carlos III y estoy bueno me interesa cualquier forma de creación artística o creación humana en general y creo que el cuaderno es el germen de cualquier obra donde se apuntan las ideas y donde reposan y donde siempre se puede recurrir entonces me interesa pues reflexionar sobre él y seguir o sea seguir reflexionando y seguir aprendiendo cosas sobre todo tipo de creación Hola yo me llamo Noelia mi formación es en historia del arte y en diseño gráfico pero desde hace unos pocos años estoy intentando abrirme paso en la edición de textos de arte entonces ahora mismo trabajo como becaria en el área de edición del Museo del Prado y bueno me interesa el cuaderno como dispositivo de creación y también participar en un curso en el que no se vaya a producir solo un texto de historia del arte de investigación a la antigua usanza entonces me parece un planteamiento muy innovador Hola yo me llamo José María soy artista trabajo en relación con la naturaleza vivo en un pueblo y soy de las personas que utiliza y para mí es más importante los procesos que la hora final acabada he trabajado de siempre con cuadernos y me estimula mucho el planteamiento del curso porque mi concepto es bastante irreflexivo y bastante espontáneo no he reflexionado mucho acerca del cuaderno aunque lo he utilizado muchísimo y muchas de mis obras tienen mucho que ver con ese trabajo incluso obras de otros formatos y otros soportes etcétera la centro sobre todo en temas creativos me gusta bastante el tema de la acuarela que es una de las partes que desarrollo hago también murales o sea todo más o menos como ligado a temas creativos pero bueno luego por otro lado me siento realmente adicto a esto del asunto del cuaderno más o menos lo he utilizado desde el principio de la carrera para tomar notas para hacer dibujos por la calle para lo que fuera pero desde hace unos cuatro años más o menos para acá lo utilizo compulsivamente lo que ocurre es que me gusta mucho como la mirada que tienes hacia dentro del mundo exterior me parece que es una muy buena herramienta de hecho me gusta mucho el considerarlo como como un lugar que o sea como una caja básicamente o sea me gusta el formato que sea siempre rígido el mismo para tenerlo mínimamente ordenado pero me gusta mucho que se comporte como una caja de zapatos y que todo lo que ocurra adentro sea como imprevisible que tenga mucha libertad dentro de sus cuatro paredes vamos a decirlo así entonces o sea desde hace cuatro años estoy como buscando una especie de evolución que no sé hacia dónde me lleva de ese ámbito también me gusta bueno eso ahora mismo me he quedado ya en blanco bueno yo soy Ana estudié Historia del Arte en la Universidad Complutense y en junio terminé el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual del Reina Social con la Complutense y la Autónoma y bueno simplemente la verdad es que me interesa mucho el tema del cuaderno especialmente como un espacio especialmente el tema de la autocensura que se impone en ocasiones sobre lo que escribimos sobre lo que dibujamos sobre lo que dibujan y escriben los artistas ¿no? y porque en ese espacio privado ya de por sí nosotras nos imponemos ciertas trabas ¿no? a la hora de crear y a la hora de entonces también he reflexionado mucho acerca de este tema de la autocensura ¿no? y todas las trabas que se nos imponen ¿no? ya psicológicamente mentalmente a la hora de crear y plasmar nuestras ideas en un cuaderno que parece como un espacio realmente privado íntimo que nadie nunca lo va a leer o que sí que se va a investigar pero a lo mejor nos da esa o sea nos da esa seguridad o esa sensación de un espacio íntimo y cuando en realidad lo piensas sí que existe una censura impuesta desde el interior ¿no? desde el propio interior entonces en ese sentido también me interesa mucho el tema de lo que se tacha o lo que se borra o lo que queda ahí grabado porque realmente nunca en un cuaderno se suele escribir a lápiz y borrar ¿no? sino que generalmente siempre se escribe a boli o a tinta ¿no? y entonces siempre quedan ahí los tachones o los diferentes bueno pues las dudas que surgen a la hora de escribir o de crear o de dibujar entonces también esos procesos que surgen también del interior me interesan mucho y pensar en el cuaderno como un dispositivo que permea ¿no? que bueno como decías tú un poco en el sentido que es nuestra propia memoria pero también es la memoria de lo externo pasada a través de nuestro propio filtro y como lo que escribimos o lo que ya digo lo que dibujamos pues también nos hace ver el mundo de otra manera ¿no? como que es un espacio en el cual bueno como que no es unidireccional ¿no? no somos nosotras volcándonos sobre el cuaderno sino que también al contrario es como nosotras creamos nuestra propia memoria o nuestros propios autorretratos muchas veces en ese cuaderno como esos espacios de intercambio entonces bueno buenas tardes soy Miguel mi formación digamos más bien académica he estado vinculado casi siempre a la música estudiado música el superior de música y casi siempre he estudiado música luego hice el mismo máster que Ana he estudiado también un poco de filología hispánica por la UNED no lo he terminado tengo otro máster en pedagogía ahora trabajo como mediador cultural en el Reina Sofía y el motivo de estar aquí más allá del cuaderno como género del título y el contenido del seminario en sí es un poco una intuición más pulsional del sistema de aprendizaje y de la manera de generar comunidad mientras se aprende y estas cuestiones que por no haber estado nunca en un ámbito universitario ahora sí quiero hacer una tesis y demás pero por no haber tenido este sentido de pertenencia pues busco de alguna manera estos espacios donde poder aprender también compartiendo de otra manera y desde otros perfiles el conocimiento hola yo soy Amalia mi formación es de comunicación visual trabajo también como diseñadora gráfica y bueno mi relación con los cuadernos ha sido muy estrecha desde que fui adolescente y tendré como alrededor de unas 15 libretas tal vez y pues me ha gustado mucho como asimilar el cuaderno como un lugar también en donde uno dialoga con la propia existencia y con las propias percepciones y actualmente me encuentro estudiando un máster de fotografía contemporánea y gestión de proyectos y como que ahora el cuaderno ha como tomado una relevancia aún más grande no solamente como para autocomprensión sino también como para gestar un proyecto y me he dado cuenta de lo importante que es para conectar ideas y pues no sé que sea como las semillas que dan origen a proyectos creativos y pues nada también me llamaba la atención venir porque siento que es como un espacio muy íntimo y muy personal y me interesaba mucho en lo colectivo ver que puede surgir al respecto y ya Bueno yo soy Carlos y estoy en tercero y estoy en el arte y tengo 20 años creo que es el más joven que hay aquí y entonces me apunté porque yo también me escapo de la carrera como pueda o sea yendo a otras cosas y no yendo a clase y bueno eso es todo no sé qué más decir de mí más que me veo un poco como superado pero bueno entusiasmado Yo soy Víctor y estoy en cuarto de Bellas Artes en la Universidad Complutense y bueno aparte de que yo siempre trabajo con el cuaderno y como ya dije a la hora de inscribirme que sentí un poco de insatisfacción a la hora de pasar del cuaderno al tener que realizar un proyecto formal pues no sé qué más decir por ejemplo mi línea de investigación va en torno a cómo se ha desarrollado la ciudad de Madrid y cómo el poder político y la memoria histórica por así decirlo se ha utilizado la ciudad como dice Enrique Lefebvre como su propio cuaderno como que se ha escrito esa propia ciudad encima de otros restos encima de otras memorias y cómo se ha desarrollado en base al poder político económico eclesiástico lo que sea todo eso Hola yo soy Javier trabajo también en el Museo de Reina Sofía estudié estudié filosofía y protección del patrimonio cultural esa es mi línea académica pero bueno me estoy dando cuenta ahora oyéndose hablar a todos que creo que mis libretas y mis cuadernos que deben ser como dos o tres docenas por ahí acumuladas por casa reflejan mucho de mi vida interior y de de mi vida interior y de y de y de todos mis cambios de pensamiento y de y de forma de ver la vida yo todos los años todos los años empiezo con una comprándome y además me estoy dando cuenta ahora mismo de esto llevo quizás desde adolescente todos los años comprando comprando una agenda intentando ser muy formal en en mi forma de llevar mis estudios y mi trabajo y mi vida con cosas muy muy estructuradas y acabo todos los años con con las libretas completamente rotas con trozos grapados con clips e incluso cada una de las libretas que arranco empieza igual muy con muchos puntos todo muy muy clarito y me doy cuenta que a la mitad son cosas así que no tienen sentido ni para mí no sé ni lo que estoy apuntando ni sé lo que es esto y la vida igual y la vida es y la vida y la vida es así pero es que pero es que soy un reflejo es que de verdad me está sirviendo de catarsis absoluta así que gracias bueno yo yo soy Yaisa he llegado un poco tarde lo siento tampoco sé muy bien lo que estáis haciendo ahora mismo entiendo que presentaros y bueno a ver yo yo he hecho conservación y restauración en la Complutense y bueno además estoy haciendo la historia del arte además de un máster que está en concreto enfocado al patrimonio audiovisual vemos un poquito de todo no da tiempo a mucho y bueno a ver mis intereses en este en este curso es principalmente porque creo que el cuaderno de artista en general es un medio de expresión muy interesante y también las aplicaciones que puede tener más en tanto a las nuevas tecnologías porque creo que es un poco más más complicado y es ahora un poco más en lo que me estoy metiendo yo siempre he estado más en lo que es lienzo más escultura también entonces bueno es un poco de las carencias que yo creo que puedo tener y quiero seguir aprendiendo que es lo que intento hacer en este tiempo un poco eso no sé qué más estabais diciendo es que tampoco lo siento que he llegado tarde es que no no me ha dado tiempo a más perdóname yo me llamo Amador Fernández Sabater me muevo entre la filosofía y la acción política política más callejera que de los políticos como todos hemos confesado fugas de un sitio a otro yo me fugaba de la facultad de historia que era aburridísima y me iba a arte y ahí coincidí con Miguel Ángel alguna vez en torno a las clases de Ángel González y bueno pues Miguel Ángel se acordó de mí y me propuso me contó esta idea del cuaderno y me dijo si a mí si me sugería algo para pensar la política si podríamos pensar que hay algo así como una política cuaderno es decir un poco como ha dicho Patricia pues que hay apuntes es experimental hay disgresiones cosas que no llevan a ningún lado femenina también entonces bueno mi primera idea era me vino inmediatamente mi experiencia en el 15M en la Puerta del Sol me parecía que de alguna manera ahí se desplegó un cuaderno es decir un plano muy horizontal donde todo cabía y todos cabían donde no había exclusiones donde de alguna manera cabía lo serio lo más frívolo lo que se escribía en lenguajes muy diferentes es decir bueno de alguna manera era algo más una política cuaderno entonces me pareció que bueno que eso respondía un poco a la invitación de Miguel Ángel que yo creo que era como abrir sacar también el tema del cuaderno del mundo del arte y hacerlo resonar con otro campo que era el de la política y luego también por estas cosas de las lecturas que va uno haciendo pues he descubierto que Michel Foucault que estoy leyendo toda la última etapa donde él trabaja el tema de los griegos y de cómo para los griegos era muy importante el trabajo sobre uno mismo el trabajo sobre el cuidado de uno mismo las tecnologías del yo toda la última etapa de Foucault de cómo digamos el ser humano puede producirse a partir de prácticas él investiga mucho a los griegos y en los griegos hay toda una reflexión enorme sobre el tema de los cuadernos que yo no conocía de nada ellos le llaman hipomenata y bueno desde los griegos hasta Marco Aurelio hasta Seneca es la tecnología más importante para trabajarse a uno mismo es decir para apuntar los pensamientos las cosas a las que has asistido las máximas que pueden guiar tu vida para hacer un trabajo de memorización de repetición de máximas que te puedan ayudar en la vida para escribir ahí los sueños reflexiones entonces digamos todas las escuelas clásicas griegas cínicos epicúreos estoicos recomiendan trabajar sobre cuaderno como un trabajo sobre uno mismo para producir un sí mismo distinto más claro más consciente y menos disperso más atento a la vida y al estar en cada momento entonces bueno a partir de mis intereses que son filosofía y política se me abran estas dos posibilidades de aportar algo sobre el tema del cuaderno una más como metáfora que sería la política el 15M la política cuaderno y otra más literal que sería traer un poco lo que estoy investigando sobre el tema de los hipomenata a partir de Foucault y de Pierre Hadot y ya veremos un poco cuál es la que más interesa y eso es un poco mi acercamiento al tema pues muchas gracias a todos ya vamos teniendo algunas ideas más claras incluyendo las ideas que hay que desterrar ¿no? como son por ejemplo todo aquello de que el cuaderno lo ha insinuado ya Claudia antes en su intervención aquello de que el cuaderno es un cuaderno ¿no? cuando aquí lo que vamos a discutir es el cuaderno como otra cuestión es decir el cuaderno como también nos ha recordado ahora Fernando un poco digo perdona Amador como tu padre su paterno no es ha tenido muchas historias yo no hablaría solamente de historias sino historias complejas y cruzadas ya que los hipomenata podrían ser una forma de cuaderno y no se llama cuaderno también podríamos hablar del álbum que en Roma implica todo lo relacionado con lo público y no con la gestión de lo privado el álbum era un lugar blanco una pantalla blanca que se ponían en las calles para que la gente apuntara las noticias políticas pero claro junto con esas noticias políticas aparecía ya el inevitable y el primer cuaderno de la historia de la humanidad que es lo que yo llamo la estética del váter ¿no? ahí pones una cosita e inmediatamente empiezan a aparecer cosas y apostillas a esa cosita ¿no? alguien que pinta una polla y dice pues la tienes pequeña pues la tienes grande pues es una mierda pues tal y así y eso se acumula ahora hablaremos ahora hablaremos de eso y de esa inevitable estética del váter en que cae generalmente el arte ¿no? cuando se pone cuando se pone en acción ¿no? el álbum el álbum era ese lugar ¿no? que era ese cuaderno pero claro como nos ha recordado Claudia el cuaderno está en todos los lados ¿no? y ya también me imagino que es decir está lo vamos a ver hoy en la en la cripta de la sacristía nueva de San Lorenzo de la capilla Médicis donde Miguel Ángel se refugió y dejó todas las paredes embadurnadas ¿no? con con cuadernos ya que no tenía papel a mano pues vamos a utilizar las maderas las paredes cualquier cosa o está como nos ha recordado Amador en esa reunión de tenderetes cuerdas que se montó en la puerta del sol que no fue solamente un lugar lo que más me impresionaba de aquel lugar era que no solamente era una estética horizontal sino que la estética horizontal desbordaba la estética vertical y que su intención era colonizar el cielo es decir ese ascenso ¿no? de la estética horizontal en aquel inmenso cartel que había en aquel edificio trepando por él y colonizando dando la sensación de que esa 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 heterogeneidad que no puede ser disciplinada que había en aquella plaza subía y ascendía los pisos cada vez más y que su último objetivo desde luego sería llegar a Dios llegar a lo sagrado y volverlo igualmente heterogéneo ¿no? hubiera sido bonito ese desenlace ¿no? hubiera sido desde luego precioso se lo hubieran dejado un poco más bien yo me presento un poco y me voy a presentar simplemente por primero diciendo qué es lo que me ha llevado aquí a esto ¿no? yo fui profesor en la facultad de bellas artes de la Complutense durante muchos años y ahí claro me cansé de ver cuadernos de mis alumnos una y otra vez y no solamente ver que me los enseñaban sino ver cómo los estaban haciendo tomando apuntes en clase etcétera ¿no? hasta que una vez tuve por decirlo de alguna manera una doble revelación que es lo que constituye el origen de este curso cuando crucé lo que vi ahí con otro cuaderno que yo conocía de un artista francés que fue a visitar Italia en 1570 aproximadamente ya lo veremos y los enseñaré y que está en la Biblioteca Nacional de Francia en Gálica en la página de Gálica se puede descargar y ver yo empecé a cruzar lo que pasaba en estos cuadernos de mis alumnos con lo que yo veía en ese cuaderno y de pronto me quedé estupefacto porque dije vamos a ver han pasado 500 años y esto es lo mismo entonces dije aquí hay algo que falla ¿no? algo que a la historia del arte se le ha olvidado contar han pasado el neoclasicismo el romanticismo el realismo todos los ismos y sin embargo los procedimientos y casi hasta el estilo si pudiéramos aplicar esa palabra puesto que el estilo es un concepto que no sirve ya de nada ante un cuaderno pero si pudiéramos aplicarlo el estilo es el mismo es decir ha pasado toda esa retaíla ¿no? de fuegos artificiales que son los estilos ¿no? esas modas como dirían algunos a partir del siglo XIX y todo sigue igual los procedimientos son los mismos ya los veremos luego en la intervención eso fue una revelación ¿no? ya os hablaré luego en la intervención de qué es lo que de alguna manera los procedimientos que yo vi ahí y luego la segunda fue como también ha recordado ahora Amador que la última clase que yo di en la facultad de Bellas Artes fue en el año del XVM entonces yo estaba dándole vueltas a lo que estaba sucediendo en aquella plaza y recordé una frase de Heráclito que quiero poner ya directamente como lema de este curso ¿no? un pensamiento de Heráclito que de alguna manera resume para mí lo que es clarísimamente el cuaderno en uno de Heráclito el oscuro antes de lo presocrático antes de la aparición de esa filosofía discursiva racional y sobre todo colonizadora que pretende colonizar todos los aspectos del ser humano hablar de todo y ponerlo todo en orden ¿no? cada cosa en su lugar y el lugar en cada cosa antes de que eso apareciera que cuando de alguna manera los filósofos todavía estaban relacionados en cierto modo con prácticas taumatúrgicas con la magia incluso con la medicina donde no se habían desprendido todavía del poder del chamán como nos han recordado algunos autores puesto que Heráclito Parménides si son oscuros es porque a fin de cuentas son chamanes y tendremos ocasión de hablar o yo por lo menos me gustaría hablar de este asunto con Amador a lo largo de estos meses ¿no? esas diferentes esas disciplinadas escrituras y prácticas del sí del sí mismo ¿no? que se ponen en acción en los Hipomenata frente a estas otras lugares en Grecia también anteriores a Platón y Aristóteles donde es mucho más rebelde el asunto ¿no? y Heráclito lo oscuro tiene una frase que Agustín García Calvo que se ha dedicado tanto a él le dio también muchas vueltas pero a mí de pronto me vais a decir que esto es una lectura un poco chiflada me da igual fue mi iluminación en cierto modo entendí perfectamente al ver el 15M ¿no? la frase dice bello o el ornamento más bello es como un montón de desperdicios tirados a voleo el más bello ornamento es como un montón de desperdicios tirados a voleo y hago este gesto porque es el gesto que todos hacemos al tirar los dados al tirar el azar o al tirar un montón de piedras un montón de polvo un montón de escombros ¿no? plan gesto de dar también de donación como diría Starovinsky en un libro precioso que tiene sobre el gesto del dar de la mano adelantada de la mano que adelanta ¿no? sería este gesto en definitiva ¿no? es decir un dibujo de Miguel Ángel que podemos girar que no tiene arriba que no tiene abajo que no tiene izquierda que no tiene derecha puesto que es una hoja que se ha ido acumulando con el tiempo ¿no? y donde no podemos saber ni su tema ni su argumento puesto que es el cuaderno en estado bruto ¿no? donde Miguel Ángel en función del ahorro de papel o de las ganas o de su psicología ese día ha ido apuntando las cosas en una dirección en otra y finalmente dándonos esa maravilla que no tiene tema ni año puesto que es una acumulación de tiempo que no tiene autor siquiera puesto que no podemos saber si en esa hoja ha dibujado alguien más que él que no tiene técnica porque están todas flumilla carboncillo es decir como veremos algo que infringe absolutamente todas las reglas del arte y todas las reglas de la historia del arte pero sobre todo ¿qué es esto? arrojar tirar ve el más bello ornamento es como un montón de desperdicios tirados a voleo yo estaba dándole vueltas a esta frase relacionándolo con el cuaderno y de repente viendo el 15M dije pues es esto y al ver que era eso por eso fue la razón de invitar Amador a este curso lo primero que pensé casi como una iluminación ya digo no me pidáis racionalidad ¿no? es coño con perdón ¿qué es esto del más bello ornamento es como un montón de desperdicios tirados a voleo sino la descripción más perfecta que se ha hecho nunca de Grecia de las islas greanas antes de la aparición de Platón antes de la aparición de Aristóteles antes de la aparición de Atenas como la gran ciudad estado centralizada que va a querer hacer y dominar el mundo ¿no? y a través del Partenón del arte y a través de Fidias convertirse en el emblema en la autoridad antes de eso lo que había era un montón de islas dispersas cuando uno ve el mapa de Grecia que Ulises y tantos navegantes han debido padecer ¿no? lo primero que ve esto ¿esto qué es? es decir esto es polvo que se ha tirado y algunos mitos de fundación de Grecia de estos años de la época de Síodo insisten en esta idea de polvo tirado polvo arrojado escombros pero como dice Heráclito escombros iguales el más bello ornamento es como un montón de desperdicios tirados a voleo ahí no hay jerarquía ahí no hay ordo posible no hay posibilidad de que una de las piedras cuando tiramos algo a voleo sea mejor que la otra no hay posibilidad de ninguna jerarquía ni social ni artística ni política el gusto en cierto modo ha desaparecido porque se ha vuelto tan extremadamente heterogéneo que no hay posibilidad de que nada tenga ni cabeza ni pies de que no hay posibilidad de que nada tenga un eje motor algo que rija algo supeditado todas las partes son iguales ¿no? algunos representaciones en Grecia y en Roma por ejemplo el famoso mosaico de la basura tirada en el suelo ¿no? insisten un poco sobre estos lugares ¿no? sobre esta especie de estética horizontal donde las cosas no pueden ser sublimadas en jerarquías no pueden ser sublimadas en un orden ¿no? cuando nosotros vemos el Partenón cuando vemos las esculturas de Fidias lo primero que vemos es un orden hay un orden sintáctico hay un orden lingüístico hay un orden visual cuando vemos la propia ciudad estado de Atenas en las reformas de Pericles es el orden hay una funcionalidad pero esta frase de Heráclito si la leemos bajo esa luz política si de pronto vemos que ese misterioso Heráclito lo oscuro es muy claro y que lo que está dando con esa frase es la idea de la desjerarquización absoluta de las cosas nos cuesta mucho entenderlo no porque sea difícil de entender sino porque llevamos dos mil años ¿no? de dictadura de las jerarquías es obvio ¿no? van a pasar apenas cien años ciento cincuenta años para que después de Heráclito venga Aristóteles y diga en la poética tajantemente al empezar la poética sin argumento no hay posibilidad de poética se ha acabado ya el sueño de Heráclito tiene que haber el argumento si hay argumento hay una sintaxis jerarquizada claramente establecida un principio un medio un fin y ya se ha acabado ese sueño de que pueda existir algo bello como un montón de desperdicios tirados a boleo sin embargo a pesar de que durante dos mil años ese sueño ha sido aplastado ese sueño está aquí no ha desaparecido nunca ha estado siempre con nosotros y está ahora mismo en las carpetas en los cuadernos de todos nosotros sigue vivo de todos nosotros sigue presente y de ahí como veremos que saldrá también en este curso la razón de que en base a este concepto del cuaderno que es donde más se ve esta desjerarquitación nuestra heterogeneidad sin posibilidad de sublimación del mundo en base a esto es la razón por la cual Freud nada más y nada menos va a basar el concepto de subconsciente sobre la idea de un cuaderno algo que se tacha algo que se puede pasar de página que al doblar la página escondes en un repliegue el blog maravilloso yo aconsejo que leáis un artículo de Freud que se llama el blog maravilloso donde esos blogs que teníamos de niños que se pasaba una cosa y se borraba y quedaba como arena borrada y durante muchos años Freud va a estar dándole vueltas a la idea de que el subconsciente no sería otra cosa que esa superficie de inscripción del cuaderno y quizás el cuaderno no sea nada más que nuestro subconsciente y cada vez que nos enfrentamos a él nos estamos enfrentando por tanto a ese subconsciente bien en base a esto a esta doble revelación el cruce de los cuadernos con mis alumnos y con aquel cuaderno del que luego hablaré de un artista francés que va a Roma en el siglo XVI y ese otro cruce con lo que estaba pasando en el XVM yo ya soñé con hacer un curso sobre el cuaderno un curso que ya desde ahora os digo que aunque yo esté contentísimo con lo que he dicho se ha quedado un poco cortado porque como habéis visto la presentación ha sido muy útil para darse cuenta de que hay personas formadas en bellas artes otros formadas en historia del arte otros en diseño otros que van a hablar de cine otros de de política de feminismo de mujeres falta algo obviamente para mí faltan muchas cosas pero para mí falta una pieza fundamental que es la literatura los cuadernos de los escritores a Proust es imposible entenderle sin los cuadernos es más es imposible entender la literatura de Proust sin entender que parte del cuaderno y que es el cuaderno los famosos cuadernos de Proust que también os podéis descargar en la página en la página de Gálica faltan muchas cosas pero faltan muchas cosas para poder llegar a entender que lo que yo quiero proponeros aquí por tanto no es pensar en el cuaderno como este objetito sino en estas otras cosas de las que estoy estoy hablando y a la vez para que intentamos entender que cuando yo me he presentado antes un poco como un prófugo de la historia del arte o un huido hacia la antropología era para ahora con orgullo regresar a la historia del arte y que la historia del arte tenga la capacidad como en otros tiempos tuvo en la época de Belflin de Riel de Barbour de proponer modelos no seológicos al resto de las ciencias sociales y este puede ser un modelo extraordinario es decir del cuaderno participamos todos y alguien tenía que sacar a la luz la historia del arte en este caso pero no es un asunto de historia del arte es un asunto que nos compete absolutamente a todos todos falta también obviamente en uno de los cursos que se diseñó para la UNED había una persona Antonio Lafuente historiador de la ciencia entre otras cosas que nos iba a hablar de los cuadernos científicos falta el cuaderno en la ciencia falta el cuaderno en la literatura falta el cuaderno en cada una de las ramas sociales o en cada una de las ramas científicas que queramos o incluso entre los cocineros daría igual porque lo que yo quiero proponeros es que os deis cuenta de que esto es algo común de que a diferencia del arte que siempre es fuente y fruto de una minoría un eje de distinción y esto es incontestable el cuaderno es el lugar en donde todos podemos estar y ser todos en común este es el asunto esto es lo que queremos pensar aquí durante tres cuatro meses este asunto y si no hay gente relacionada con la literatura pues la invitaremos no ha podido ser posible yo lo he intentado no ha sido posible pero bueno tenemos una estructura abierta donde a lo largo de estos cuatro meses pueden salir muchos temas y podemos invitarles el curso está enfocado mayoritariamente como habéis visto por las presentaciones con un enfoque que tiende más hacia el arte hacia la historia del arte hacia las bellas artes Amador me decía cuando le invité que se sentía un poco así como la persona que de alguna manera viene a promover a provocar la idea de que esto puede abrirse a otras disciplinas pero sin duda lo que queremos es que si ya que no hay no han podido ser invitados más ponentes de esas otras disciplinas los podamos invitar incluso ahora de forma abierta como el curso tiene esta estructura abierta pues de alguna manera podemos hacer esto y lo dejo aquí si queréis hacemos un descansito pequeño y atacamos ahora un poco el tema del cuaderno ¿lo veis bien? Bueno pues empezamos ya con la sesión propiamente dicha que no voy a forzar tampoco demasiado la máquina a lo mejor acabo enrollándome pero simplemente para dejar algunas cuestiones claras le he estado dando estos días hace tiempo ya muchas vueltas a cómo empezar el curso y lo malo de cuando uno se ha dedicado mucho tiempo a una cosa es que no sabe cómo empezar porque tiene tantos principios abiertos y tantas posibilidades que finalmente eso te nubla y es lo que me pasa entonces me he dicho bueno pues lo mejor es decir que no hay principio y que este es un principio uno cualquiera de los muchos posibles de los muchos que podría haber pero que se tiran los dados y sale esta jugada de las muchas que espero que salgan porque ya habéis visto que el tema es muy poliédrico podemos empezar a hablar del cuaderno como diario del cuaderno como álbum del cuaderno como atlas del cuaderno como cine del cuaderno como control social control de sí decía Foucault del cuaderno como liberación de ese control van a salir tantas cuestiones del cuaderno de las mujeres de la mirada femenina en fin así que tirar los dados eso lo tenía claro y la otra cosa que tenía clara es que una vez habiendo tirado a Miguel Ángel a Bonarroti aquí a la mesa bajo la luz de Heráclito para qué poner imágenes no voy a poner imágenes hoy sobre todo por una cuestión casi teológica que es cómo poner imágenes de lo común y hay algunas cosas que me gustaría que venía hablando ahora con Amador que me gustaría que fueran obsesivas casi en este curso una es que el cuaderno está en todos lados otra que el cuaderno es lo común para mí son asiomas básicos y claro cómo poner imágenes de lo común y esto atañe al sentido de lo que entendemos por imágenes porque las imágenes obviamente cuando se enseñan con fines didácticos son siempre aleccionadoras y su principal finalidad siempre es moral evidentemente que se resume en esa frase que yo suelo decir del historiador del arte que es casi para hacer una opereta cómica de los hermanos Álvarez Quintero cuando el historiador del arte pone las diapositivas y dice vean ustedes como si ese acto de presentación de la imagen ya demostrara la veracidad de su discurso y basta con poner la imagen y ya se demuestra clarísimamente lo que está diciendo con lo cual claro tenemos ahí al hierofante de las imágenes convertido en un trapicheante del rastro alguien que viene a engañarnos y a vendernos es el peluco como dirían en castizo claro cuando algo es común a todos no hay nadie que nos pueda decir lo que es de todos no hay nadie que pueda hacer el gesto de decir esto es esto estas son las imágenes del cuaderno estas son las imágenes de tal cosa con lo cual ya dejo en el curso abierta la posibilidad de que evidentemente las imágenes aquí no van a ser el objetivo van a ser un apoyo en todo caso pero no se trata de explicar imágenes y no se trata tampoco de mediante las imágenes explicar algo muy complejo y a la vez muy claro que somos lo común de nosotros de nosotros mismos frente a eso yo siempre prefiero la liberación del imaginario y en concreto aquella anécdota que a mí me gusta tanto de cuando le preguntaban a Marcel Duchamp que cuáles sean los mejores dibujos que había visto en su vida y él siempre decía que eran sin ninguna duda los que le dibujaba siendo niño de pequeño su hermano ya es billón en el aire con el dedo así que vamos a empezar con ese gesto de dibujar en el aire con el dedo porque a fin de cuentas ese gesto por tonto que nos parezca en boca de Marcel Duchamp o ingenuo aparentemente es el que dio lugar nada más y nada menos que algo tan común y tan fundamental para el ser humano y para la civilización como fueron las constelaciones nada menos empezando a dibujar no formar imágenes sino trabajando con el imaginario para formar algo que nos va a permitir después hacer mapas llegar a casa recorrer los mares etcétera etcétera bien empecemos por tanto ya que estamos hablando de obviedades el cuaderno es lo común por una obviedad gigantesca para empezar a hablar del problema del cuaderno y es algo que no suele decirse mucho en la historia del arte y que a mí me parece de abecedario las imágenes tienden a agruparse a concentrarse las imágenes se concentran no hay imágenes solitarias no hay imágenes sueltas no hay versos sueltos en las imágenes por estéticas que sean o por estéticas que se propongan se juntan entre sí se aproximan se enredan se buscan como el cuadrado negro sobre blanco de Malevich que por muy estético que fuera acabó enrolladito con el círculo negro sobre blanco finalmente tuvo un pequeño compañero de viaje finalmente alguien la acompaña y eso que estamos hablando de la nada hecha pintura o de la nada hecha imagen pintar la nada que era una de las obsesiones no se puede llegar a mayor abstracción en el caso de Malevich pero es que incluso aunque no aunque no se junten con otras las imágenes de alguna manera mutan en sí mismas como le pasa insisto al cuadrado negro sobre blanco de Malevich que podía ser utilizado para una exposición de arte como signo y símbolo del grupo de los suprematistas como nos recordó Ángel González en un maravilloso artículo sobre Malevich signos para las cartas que utilizaba Malevich mantel las servilletas y finalmente ese cuadrado negro que se propone como una y única y sola imagen acaba dando una concentración diseminada pero concentración de imágenes y todos sabemos a dónde han ido esas concentraciones de imágenes hasta hace muy poco tiempo porque esto insisto es lo que el abecedario de cualquier historiador del arte debería saber desde el principio la iglesia el templo y el palacio no hay más fuera de esos dos grandes lugares hasta el siglo XVIII no había imágenes no podríamos decir las casas comunes un Cristo el que llegaba a tener o bien una escultura de Cristo o bien un cuadro de Cristo como mucho personas incluso tan poderosas culturalmente como Lope de Vega tenían cuatro objetitos cuatro imágenes en su casa cuatro cuatro cositas es decir si eso tenía Lope de Vega ¿qué tendrían el resto de los mortales? absolutamente nada porque las imágenes se habían concentrado estaban en dos grandes espacios que eran lo sagrado y esa otra forma de sagrado que es el poder político templo y palacio no hay más y durante siglos milenios las imágenes han respondido a esa concentración elemental de ellas hasta que aparecen obviamente en el siglo XVIII los salones de pintura los lugares públicos de exhibición donde las imágenes van a empezar a concentrarse allí y yo diría los váteres donde también van a empezar a concentrarse ahora los lugares públicos la higiene pública empiezan a aparecer las imágenes tan intensa es esta concentración tan intensa es esta asociación de que las imágenes se concentran siempre en el templo o en el palacio que invirtiendo la lógica social y racional bien pudiéramos decir que a lo mejor quien sabe existen palacios y existen templos porque las imágenes tienden a agruparse las imágenes tienden a agruparse lo voy a repetir 50 veces es lo que descubrimos insisto con esta metáfora burda tan chavacana del váter entramos en cualquier váter y es lo que vemos yo cada vez que entro en el váter de la UNED siempre lo veo hay una pintada a la semana siguiente hay 7 una encima de otra y analizando el orden de las pintadas es exactamente igual que lo que sucede en un cuaderno superposiciones aglomeraciones transparencias cercanías justaposiciones de significados exactamente igual esa humilde y tonta pared del váter nos indica con precisión lo que ha sucedido en el universo de las imágenes y lo que ha sucedido día a día diariamente en nuestros cuadernos donde como nos recordaba antes Patricia lo serio se mezcla con lo bufo la anotación del teléfono de una persona está al lado del boceto de un dibujo si el cuaderno es de un arquitecto de un edificio que está diseñando donde lo más serio y lo más elevado se junta con lo más bajo y con lo más banal y además como vemos en el dibujo de Miguel Ángel sin topología sin arriba sin abajo sin izquierda sin derecha sin plano sin plano yo desde hace algunos años estoy obsesionado con escribir determinados géneros artísticos o determinadas formas de producción artística con lo que llamo los ejes de la mirada porque es impepinable que depende de qué eje uses para mirar simbólicamente va a aparecer una cosa o va a aparecer otra si miramos hacia adelante de forma como cazadores que somos va a aparecer la representación va a aparecer esta cosa que llamamos arte va a aparecer la historia la narración etcétera pero si miramos hacia arriba generalmente lo que aparece es el diagrama y de ahí los diagramas que hacemos en las constelaciones y si miramos para abajo como diría Batail lo que vamos a encontrar es eso que es un abajo es un plano no es una representación no es una frontalidad es un plano es un suelo donde lo que vemos son los residuos lo caído cuando miramos abajo vemos el agujero de la moqueta el agujero de la baldosa lo insignificante lo tonto lo banal lo que no puede organizarse en una historia ni en un argumento y que por lo tanto está fuera según la lógica aristotélica del arte pura y sencillamente si entendemos que el arte ha sido básicamente esa dictadura que nos propone Aristóteles en la poética de todo aquello que está sometido al poder del argumento todo aquello que está sometido al poder de la narración en las próximas clases también en las próximas sesiones lo iremos viendo a propósito de la aparición del concepto de arte en el renacimiento con Alberti y esas cosas por lo tanto las imágenes tienden a agruparse a concentrarse en una serie de nódulos que hoy en día podemos ponerles nombre álbum atlas como ha propuesto Didier Germán hoy en día tenemos la televisión que es el crepitar fundamental de concentración de imágenes que seguimos teniendo en las casas el móvil internet etcétera el museo como lugar donde se concentran las imágenes y además en el caso además de Occidente imágenes que bien pudiéramos decir disparatadas es decir imágenes que no responden a la naturaleza que nos rodea yo siempre suelo decir que si un marciano llegara y viera la representación de la tierra solamente por lo que hay en el Museo del Prado pensaría con muy buen sentido crítico que aquí nunca llueve nunca nieva nunca cae granizo porque eso no está en los cuadros donde en virtud del argumento y de la necesidad de un argumento de una representación clara todo eso ha sido hecho desaparecer no durante un siglo ni dos sino durante milenios desde Grecia donde no llovía nada hasta los impresionistas donde empezó a llover un poco un poquito solamente y el agua empezó a aparecer por el medio obviamente los japoneses los artistas de Ukiyo-e que son los primeros en representar la lluvia cayendo la nieve cayendo de manera salvaje y a lo bestia y haciéndonos entender por qué no se representaba en Occidente porque cuando tú pones una imagen de una lejanía con perspectiva y de repente tienes que figurar la lluvia cayendo en forma de rayitas que es el cinetismo del agua al caer eso te forma un plano que aplasta la representación la trama con una veladura plana y de repente está claro que estamos ahí ante dos sistemas de representación que se intentan mezclar como si fueran agua y aceite uno que fije la entrada al mundo la representación perspectiva y otro que es una entidad ornamental clarísimamente y sometida a las reglas ornamentales entre ellas la de la planitud que al superponerse a la otra pues es como que no encajan y claro Occidente y esto lo vamos a ver con el cuaderno durante mucho tiempo otra de las obviedades no soporta no ha soportado desde Platón desde Aristóteles a diferencia de lo que pasaba con Heráclito no ha soportado jamás la heterogeneidad de los sistemas de representación el sistema de representación tiene que ser uno y único y esto que vemos aquí en la mesa donde nos aparece un plano sin perspectiva de un edificio unas escaleras el boceto en otra dirección con otra técnica y con otra forma con otro estilo con otra forma de dibujar de un hombre puesto de pie esa heterogeneidad de sistemas de representación podríamos hablar de páginas de cuadernos donde aparecen no solamente técnicas diferentes en la misma hoja sino sistemas de representación diferentes es decir me estoy acordando ahora de Ingres en concreto donde en una hoja de dibujo puede aparecer que lo organizaba en álbumes y casi en cuadernos grandes puede aparecer una tela recortada con un motivo ornamental y a la vez la representación de Cristo entre los doctores esa mezcolanza de sistemas de representación el perspectivo y el ornamental eso que es agua y aceite eso no existe no ha existido durante dos mil años no ha existido podéis recorrer el Museo del Prado de forma tenue en los momentos de transición entre la Edad Media y el Renacimiento que son lo que a mí más me interesa es cuando aparece por ejemplo que vemos esos cuadros donde el cuerpo está representado con un naturalismo extremo y maravilloso pero sobre un fondo de oro ornamental todavía eso es una maravilla pero eso va a durar nada en cuanto llegue el Renacimiento Tudkur el Renacimiento con plenos derechos en cuanto a la máquina discursiva de Alberti de Anel de Pistura se ponga en marcha en 1435 para demostrar lo que debe hacer y lo que no debe hacer un pintor esas mezcolanzas esos crujidos y esas superposiciones de sistemas de representación se van directamente al garete y hay que acabar con ellos y tendremos que esperar otros 500 años para verlos entrar en acción de nuevo de la mano de algunos impresionistas o del grupo de los impresionistas que fueron los menos impresionistas obviamente del caso no de la mano de Monet sino de la mano de Degas que de impresionista tenía poco en el sentido tradicional pero que sí participó en todas las exposiciones de los impresionistas Degas por ejemplo en La bandera y en algunos otros cuadros es el primero después de muchos siglos que se atreve a hacer algo inaudito que es mezclar técnicas óleo y acuarela literalmente agua y aceite literalmente algo estrambótico y algunos de sus amigos y compañeros o los navis que van a empezar ya los profetas a mezclar sistemas de representación bien tenemos por tanto una serie de lugares de concentración de las imágenes pero todos ellos están transidos de alguna manera por la necesidad por la necesidad de un orden por la necesidad de una argumentación por la necesidad de una sintaxis en el museo en el atlas en el álbum en el álbum sobre todo cuando hablaba con Amador sobre estas técnicas de sí la escritura de sí de Foucault yo muchas veces he pensado que Foucault que ha abierto tantísimas cosas en las ciencias sociales lo ciego que estuvo sin embargo al arte y a ver a ejemplificar algunas de las cosas que vio con una claridad absoluta en el arte porque claro cuando hablaba de las tecnologías del yo y de la escritura de sí de todas estas cuestiones no hubiera estado mal que se acordara en vigilar y castigar por ejemplo que se hubiera acordado de que los álbumes de fotografías familiares empiezan a aparecer en el siglo XIX como una disciplina estricta y casi sanguinaria de crear yoes hasta el punto de que como sabéis las páginas del álbum estaban en blanco con un agujero y ya se sabía las fotos que había que meter ahí porque la vida ya estaba planificada toda la biopolítica de la que empezó a hablar Foucault al final de su vida estaba ya directamente en esos álbumes donde tú tenías planificado el momento del bautismo el momento de la comunión el momento de la boda e incluso después obviamente el momento de la muerte y esos eran lo único memorable y recordable de tu vida para esos álbumes es decir si hay algo que tenga un orden implacable y un orden casi terrorífico desde luego en lo que llamamos arte que está en los museos lo es por toda esa jerarquía de signos que se va a poner en marcha a partir del nacimiento pero en estos otros lugares de concentración de imágenes como puede ser el atlas el álbum etcétera internet el móvil está de nuevo también de manera implacable y todos esos lugares donde se concentran las imágenes requieren de nosotros enormes cuidados solicitan de nosotros gigantescos cuidados convertirnos en sus sacerdotes gestionar las imágenes de Instagram es un trabajo como sabéis un trabajo diario que desde luego si Foucault levantara la cabeza y viera en qué ha dado el álbum familiar ahora en esa especie de álbum diario donde cada día tenemos que gestionar nuestras imágenes de lo que queremos ser de cara a los demás desde luego se quedaría obviamente escandalizado de cómo las tecnologías del yo se han convertido por rectificarle en tecnologías del superyo de ese terrorista que está por encima de nosotros rigiendo nuestras conciencias pero qué decir de las imágenes que había en palacio de las imágenes que había en el templo los inmensos cuidados que necesitaban los cortesanos cuidando las imágenes los sacerdotes cuidando las imágenes alimentándolas vigilándolas intentando que se consumieran adecuadamente e incluso que no las no las no las no las prostituyeran que no fueran prostituir que su uso no estuviera menoscabado por malas prácticas a pesar de que algunos artistas como Fidias ya se encargaban de manera muy honorable de prostituirlas por anticipado estoy pensando en el Júpiter Olímpico donde según la descripción que tenemos de un viajero a Grecia que pudo tener el honor robado de poder entrar en la cela del templo y espiar por debajo de la túnica del Júpiter Olímpico nos dejó para la posteridad el maravilloso deslumbrante recuerdo de decir que Fidias le había colocado un enorme miembro un enorme pene al Júpiter Olímpico un dios con pene a diferencia de Cristo que es asesuado donde Fidias había molestado en escribir el nombre de su amante en el pene soberbio deslumbrante como si de pronto ya hubiera menoscabado por anticipado todos esos inmensos cuidados que necesitan las imágenes en cualquier caso todo este inmenso pudor y cuidados de la imagen nos indican clarísimamente que estos lugares donde las de concentración de imágenes no son en el fondo nada más que imágenes de la concentración imágenes de nuestra concentración si las imágenes se concentran es porque finalmente nosotros como cuidadores de esa concentración vamos a ser la imagen de la concentración y de ahí algo que Didiouberman no tuvo en cuenta en su libro de imágenes pese a todo donde con mucha fuerza reflexiona sobre el papel de las imágenes más más prohibidas en la modernidad como pueden ser las que se pueden robar captar mediante una cámara fotográfica robada escondida etcétera en un campo de concentración para poder ver lo que los nazis estaban haciendo en los onos crematorios en los undercomandos etcétera sin embargo a pesar de esto quizás porque le parecía terrorífico Didiouberman se deja de lado el hecho verdaderamente sorprendente de que hasta los propios nazis fabricaron álbumes de fotografías sobre los campos de concentración es decir como si ellos mismos reconocieran que esos seres humanos que a los que se llamaba imagos imágenes porque llamarlos imágenes era la desposesión la desposesión mayor y última a la que podía llegar un cuerpo humano lo llamaban imágenes es decir los carteleros en los campos de concentración tenían obligación de llamar a los presos como muñeco imagen imago títere creo recordar cosas relacionadas con su condición objetual quizás en buena lógica como digo por tanto sabiendo que eran imágenes de la concentración por eso los nazis podían hacer algo que nos parece tan terrorífico como conseguir ellos mismos en ese lugar donde había un cartel que decía prohibido tomar imágenes fuera de los campos de concentración aún así ellos podían seguir concentrando imágenes a través de los álbumes de fotografías entre comillas irónicamente familiares que hacían en los campos de concentración con esto quiero decir que somos de alguna manera agentes y pacientes de esta concentración de las imágenes no nos cabe otra que reconocer que somos agentes y pacientes a mí la gente que dice que disfruta siempre mucho en los museos me hace una gracia terrorífica porque yo no lo paso bien puedo disfrutar pero no lo paso bien es decir todos entramos a un museo un poco molestos por la sensación de que tenemos que tener ahí un trabajo obligatorio porque las imágenes se concentran al concentrarse ya no están en uso nada más que para ser vistas un montón de cosas que podríamos hablar que nos hablan de la condición alienada de las imágenes y de la condición alienada del espectador al ver al estar sometido a cuidador óptico de esa alienación ¿no? todos somos agentes y pacientes de esta concentración el que cuida su Instagram es agente y paciente el conservador de museo es agente y paciente y todos somos de alguna manera esta es una obviedad pero una obviedad que no se suele mencionar ¿no? a pesar de que yo creo que gran parte de lo que sucede metodológicamente en la historia del arte en los últimos años desde la hiperinflación que han sufrido los estudios visuales en todas sus ramas la historia cultural etcétera tiene mucho que ver con el hecho de que todos de una manera u otra reconocemos el estatuto problemático de las imágenes ¿no? el estatuto problemático precisamente por esta capacidad concentracionaria ¿eh? se nos han vuelto imágenes las imágenes la concentración esta concentración de imágenes es un espejo en el que vemos la imagen de nuestra concentración y eso es una alienación incesante cotidiana y constante todo en el fondo por tanto para los estudios visuales o la historia o la historia cultural nace de aquí ¿no? de intentar hacer frente de manera crítica a esa concentración incesante de imágenes que desde luego cuando llega el siglo XVIII no se paró sino que siguió proliferando con la aparición de los salones con la aparición del museo con la aparición etcétera ¿no? esto que llaman hoy en día que para alguien para un griego por ejemplo para más que para un griego para un romano diría yo ¿no? que llaman el eje de los museos ¿no? donde se concentran el Thyssen el Reina Sofía y que a todo el mundo le parece como la clave de la cultura ¿no? no deja de ser la operación urbanística más terrorífica una de las más terroríficas que ha ideado la humanidad ¿no? es decir pretender fundar la ciudadanía en una sucesión de concentraciones de imágenes ¿no? es terrorífico en la Atenas dictatorial de Pericles a fin de cuentas solamente había un núcleo que era que era el Partenón pero ahora ya ahora ya proliferan como nódulos cancerosos ¿no? en el tejido social en el tejido en el tejido urbano de todos estos sistemas de concentración de imágenes a mí se me antoja que solo uno se escapa a esta lógica concentracionaria que es este el cuaderno ¿no? y se escapa porque no necesita cuidados los cuidados de los que estamos hablando que necesitan muchos cuidados para hacerse pero no para contemplarse ¿eh? todos lo despreciamos todos despreciamos nuestros cuadernos lo que has dicho tú antes que me ha hecho mucha gracia que me ha hecho pensar algo relacionado con los cuadernos que es lo que decías a medida que lo voy abriendo que lo voy rellenando eso se va volviendo más incomprensible claro luego yo tengo centenares de cuadernos pero claro ¿quién se los relee después? ¿quién es el guapo que dice pues ahora voy a pasar esto a limpio ¿no? pasar a limpio el cuaderno ya es algo que no tiene sentido y releerse el cuaderno para intentar sacar el ahí el ovillo es otra vida dedicada a releer el cuaderno ¿no? finalmente es ese objeto que se ha hecho ahí que está ahí en proceso en eterno estado de construcción en eterno estado de paso también y que impide detenerse ante él e impide que le hagamos cuidados ¿no? es tan exuberante su vitalidad es tan exuberante tan compleja tan laberíntica que finalmente no podemos detenernos ni siquiera cuidarlo ¿eh? el loco que diga no, yo voy a coger los cuadernos me los voy a pasar a limpio que es una cosa que yo hago a veces y me voy pasando las anotaciones para ir depurándolas cuando llego voy por el tercer cuaderno ya lo suelto porque digo ya no puedo más y ahí se quedan los restos de vida donde deben estar ¿no? en el resto pululando solos viviendo solos como no tienen cuidados no están sujetos a la necesidad de una argumentación a la necesidad de un orden a la necesidad de todas estas cosas que de una manera o de otra aparecen tanto en Instagram como en los museos como en arte es decir esa de nuevo dictadura de la argumentación de la necesidad de un sentido un sentido que veía Aristóteles como condición de la poética y que como digo insisto tendremos que esperar dos mil años para que lleguen sobre todo Dada los futuristas un poco pero más bien Dada y nos demuestre que puede haber poesía sin sentido o puramente fonética o más que puramente fonética puramente sin sentido pensamiento sin lenguaje como dice un maravilloso libro de poesías de Francis Picabia Pensamiento sin lenguaje que es lo mismo que decir lenguaje sin pensamiento Esto un poco para situarnos en qué pueda ser un cuaderno Amador nos hablará de los hipomenata y de ese cuidado de sí pero yo quería aquí dejar planteado algo que quiero que recorra esta reunión a lo largo de estos meses que es la idea de cuaderno como fuga no como cuidado de sí es un cuidado quizás porque es el lugar donde apuntamos etcétera pero que no lleva la producción de nada nuestro es imposible producir ningún yo con él es imposible construir en todo caso una escritura que me gusta más la proposición de Foucault una escritura de sí porque el cuaderno siempre dice sí no dice nunca no tomándolo en este doble sentido dice sí a lo que hay dice sí al residuo dice sí a la idea de que todo está en proceso de construcción de que no hay nada resuelto sí al tiempo fugaz que aquí aparece sí a la ausencia de topología sí a la contaminación de representaciones sí a todo esto pero no sí a mi yo mi yo no aparece Miguel Ángel no construye su yo en base ni su leyenda ni su biografía en base a estas hojas sueltas ni Leonardo acabó construyendo su yo en base a esas maravillas de la humanidad que desde luego podrían tirar casi la mitad de los cuadros del Museo del Prado para dejarnos simplemente con los cuadernos de Leonardo da Vinci como una de las verdaderas verdaderas maravillas de la humanidad ya los veremos con imagino que no con atención porque la aparición de eso marca un antes y un después para mí en la historia no del arte sino del pensamiento del pensamiento humano con lo que todo eso con lo que convoca una nueva forma de reflexión sobre el yo un nuevo descubrimiento de la intimidad Montaigne los ensayos son imposibles de entender sin entender que ha existido Leonardo da Vinci antes sin entender que Leonardo da Vinci le está indicando el camino de cómo hacer ensayos de cómo hacer tentativas de cómo plantear discursos que ya no son argumentos largos poderosos un edificio una arquitectura una suma como en la época de San Agustín o Santo Tomás de Aquino sino que es un libre vagar del pensamiento por sus fugas y por sus residuos por lo tanto yo quisiera que esto quedara así los hipomenata pueden ser un lugar donde se construye algo pero yo quiero plantear también el cuaderno como un lugar donde no se construye nada donde no hay objetivos si no hay voluntad de argumentación tampoco puede haber finalidad de ningún tipo de momento estamos ante una cosa que no sabemos qué otra finalidad pueda tener sino simplemente ser el espejo común ahora esto que está aquí en el centro de la mesa de todos nosotros lo que responde a nuestra forma de pensar que es así como esta acumulativa heterogénea mezclamos churras con merinas mezclamos técnicas mezclamos lo cómico y lo bufo el espejo de nosotros mismos pero no de ninguno en sí de ningún yo sino de lo común de nosotros mismos por lo tanto dejemos claro si te hubiéramos que responder la pregunta de qué es un cuaderno que no es un lugar de creación ni tampoco como decía antes un lugar físico de encuadernación es decir esto no es el cuaderno a la hora de tener que elegir a algunas de las personas que se han presentado este curso que ha sido duro tener que hacer el proceso de selección hemos dejado aparte personas que hemos creído que pensaban que el cuaderno era el cuaderno de artista es decir algo dedicado a ser embellecido cuando es justamente porque estamos hablando todo lo contrario la ausencia de belleza o sea no hay ningún deseo de construir Miguel Ángel no tiene ningún deseo de construir esta página si el arte se ve desde el renacimiento al menos yo diría casi de los griegos como un proceso de construcción digamos que el cuaderno es un dispositivo en el sentido más tonto de la palabra y no como lo usa Agamben desde luego en su libro que es un dispositivo porque simplemente hay un dispositivo nada más una disposición no hay composición no hay composición todo el arte del renacimiento y lo que entendemos por arte no tiene otra explicación que estar bajo la hegemonía de la composición es decir la jerarquía simbólica y efectiva y natural de los signos ya lo veremos también en las próximas sesiones pero sin embargo en el cuaderno no hay ninguna voluntad queréis componer la página que escribís queréis componer la página donde anotáis nadie intenta componer nada de eso simplemente dispone me ha quedado un huequecito libre aquí pues aquí en este huequecito libre meto una cabeza que está al revés de los pies no hay composición pensar dónde podemos encontrar esto en el lenguaje cotidiano en cualquier forma de actividad lingüística me da igual cual sea algo que no esté sometido a la composición lingüística muy difícil de encontrar desde el momento en que esto ya está pensado meditado compuesto ya no estamos hablando del cuaderno el cuaderno que yo os quiero aquí proponer es completamente ajeno a estas jerarquías por lo tanto ajeno a la mayor de las categorías al arte que es un sistema clarísimamente jerarquizado por lo tanto podríamos empezar a decir que cuaderno es todo espacio destinado y esto es una definición absolutamente idiota la que voy a dar a apuntar a bocetar ensayar intentar recordar aprender divagar desplazar remover cosas y cualquier verbo relacionado con lo transitivo con las transiciones y con los cambios y con las mutaciones que queráis aportar a esta definición cabe dentro de esta definición cualquier cosa relacionada con lo que no puede nunca estar hecho acabado terminado finalizado y por lo tanto con un sentido con un lenguaje algo que no puede ser descifrado porque no hay nada que descifrar ¿cómo leemos esta página de Miguel Ángel? ¿cómo la leemos? evidentemente no es casualidad que Barbour Gombrich Panosky toda la gran secuencia de la iconología y la historia del arte no haya querido saber nunca nada de los cuadernos y mucho menos de algo que debieron tener todos los días delante de las narices como eran los cuadernos de Leonardo da Vinci ahí tenemos que los tres más grandes y brillantes historiadores del arte Barbour Gombrich Panosky han sido completamente ciegos y ajenos a algo que está desde las maravillas de Miguel Ángel a las de Leonardo a las de cualquier otro simplemente porque se sale fuera de su concepto del arte es decir la jerarquía la iconología lo simbólico lo que puede ser descifrado lo que puede ser leído mientras que aquí nada puede ser leído nada puede ser interpretado estamos ante algo que solamente podría leer con atención posiblemente un panadero un carpintero un fontanero alguien que se dedica a hacer operaciones procedimientos y no a generar significados alguien que atornilla que desatornilla y que sabe lo que eso pueda significar alguien que encaja que ensambla alguien para quien el sentido final de lo que hace no es tan importante como las operaciones el sentido de las operaciones que está haciendo ese panadero cocinero podría entender mucho mejor que un historiador del arte los dibujos de Miguel Ángel los cuadernos de Leonardo que como digo no los han entendido jamás y con esto os estoy dejando bien claro que si queréis buscar bibliografía sobre esto que estamos tratando aquí no vais a encontrar absolutamente nada estamos en una tierra incógnita estamos en un lugar vacío de historia eso puede pesar mucho pero por otro lado es maravilloso pensar que podemos entrar aquí con nuestro sentido común a empezar a indagar en esta cuestión ¿no? ¿por qué Panosky, Gombris, Barbur no han querido saber nada de las operaciones que allí suceden? cuando son muy fáciles de entender basta con mirar este dibujo para encontrar en este dibujo todas las operaciones absolutamente todas que vamos a encontrar en Leonardo da Vinci o en cualquier otro artista que va a empezar a hacer cuadernos a partir del Renacimiento yo mirando ahí de soslayo os empiezo a enumerar y ya las he ido soltando aquí unas poquitas ¿no? no hay topología los ejes de la mirada se hunden no puedo poner esto de pie no puedo ponerlo en el aire ¿cómo lo coloco? lo puedo poner torcido yo de hecho esto en mi casa lo tengo con cuatro escarpias había pensado ponerle una arandela central para poder hacer así y girarlo en el aire como si fuera una ruleta pero lo tengo puesto con cuatro escarpias en los cuatro lados y depende del día pues le voy dando la vuelta ¿no? para es decir no hay topología no hay eje simbólico de la mirada no hay posibilidad de colocarnos ante él porque obviamente como nos demostró Panosky en la perspectiva como forma simbólica la perspectiva la creación del punto de fuga en el arte a partir del Renacimiento significa ante todo y sobre todo y de ahí vuelvo a los cuidados que necesitan las concentraciones de imágenes a la creación del punto de vista no hay punto de fuga sin punto de vista es decir sin un sujeto detenido parado colocado en un lugar para poder contemplar lo que está mirando ante esto lo primero que sentimos es ¿dónde me coloco? ¿cómo me coloco? ¿cuál es mi cuerpo? ¿dónde está mi cuerpo? ¿está aquí sentado? ¿o tengo que levantarme para mirarlo desde arriba le doy la vuelta lo giro lo veo de ángulo clavando como diría el poeta clavándose el arista en el ojo ¿cómo veo esta situación? ¿cómo coloco mi cuerpo ante ella? esa es una siguiente justaposiciones de cosas vemos ahí unas piernas y un proyecto de escalera que está encima de las piernas mezcla de técnicas vemos que hay cosas a la plumilla que hay cosas con aguada de tinta que hay cosas a la sanguina con lápiz rojo y posiblemente hay tinta parda con otra plumilla distinta es decir una mezcla de técnicas hay también todo esto que nos recordaba Patricia a propósito de los cuadernos de mujeres una mezcla de temas una escalera unas piernas una cabeza un montón de cosas variadas yo estaba reflexionando haciendo un balance os traeré el próximo día espero un balance claro de toda esta serie de cosas que he enumerado que son como veis una teología negativa son cosas que no 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 pero que finalmente dicen sí pero dicen no con respecto al concepto de arte que tenemos porque desde el renacimiento y yo diría incluso que desde los griegos el arte es sea lo que sea como queramos definirlo pero viendo esto ya sabemos lo que es con claridad un lugar donde no se pueden mezclar sistemas de representación distintos un lugar donde no se pueden mezclar técnicas distintas un lugar donde no puede haber una topología variable un lugar donde no puede haber una mezcolanza de temas eso es el arte Alberti lo dejará muy claro en el de pintura en 1435 cuando por primera vez en la historia teorice sobre el arte de manera clara y contundente no ya haciendo disgresiones en torno a recetas de taller como el libro del arte de Chenino Chenini sino inventando algo que yo siempre digo que es un antes y un después en el arte que es reflexionando teóricamente sobre el arte alguien que no es artista en el siglo no es pintor alguien que no es pintor ahora se atreve a decir lo que es la pintura Alberti que sobre todo un destacado arquitecto pero que de pinturas y un destacado escritor sobre todo ensayista escritor pero que de pintor no sabemos nada que haya pintado salvo una cosita que os diré ahora y que posiblemente sea falsa o legendaria es decir un no pintor tiene la capacidad de decir lo que es la pintura porque Alberti igual que Leonardo sabe ahora con una claridad pasmosa que como diría Leonardo da Vinci el arte e cosa mentale ha dejado de ser una práctica física un asunto de taller de fisicidad de pigmentos y se ha convertido en un discurso un discurso que puedo organizar puedo depurar y puedo jerarquizar y legislar y como un buen legislador él hace eso que suena tanto a legislación romana él de pintura sobre la pintura le faltaría el subtítulo es decir las leyes de la pintura leyes que a fin de cuentas él enuncia con claridad desde el principio del libro en una parte que se llama rudimenta los elementos básicos donde dice algo inaudito yo siempre digo que es un libro que tenéis que leer una y mil veces porque yo no dejo de encontrar sorpresas en él comienza como si fuera Kandinsky en punto y línea sobre el plano diciendo los elementos del arte son en primer lugar el punto una reunión de puntos genera una línea una reunión de líneas genera un plano una reunión de planos genera superficies y una reunión de superficies perdón genera cuerpos y una reunión de cuerpos genera para aquello para lo cual está hecho todo ese sistema de progresión de lo simple a lo complejo historia es decir narración porque no puede haber pintura sin narración que es a donde quería llegar verdaderamente Alberti imaginaros el estupor que le debía causar a un pintor medieval o incluso a Frangelico alguien más cercano al renacimiento que le dijeran que la pintura está hecha de puntos que se organizan en líneas y que finalmente esas líneas se organizan en cuerpos y que los cuerpos generan historia para empezar dile a Frangelico que vea un punto porque él dirá yo puedo ver el azul de Prusia o yo puedo ver pero el punto el punto es una entidad matemática abstracta sin sentido absolutamente nada físico Alberti está contaminando la historia de las matemáticas con la retórica de Cicerón para ir de lo simple a lo complejo y generar finalmente esa utopía en que se ha convertido el arte porque obviamente esto que estoy explicando aquí es una utopía generalmente esto se olvida siempre en el pensamiento utópico la gente que habla del pensamiento utópico nos habla de la ciudad del sol de Campanella la utopía de Tomás Moro y yo siempre digo por favor un poquito de respeto a la historia del arte no te olvides del de pintura de Alberti que es una utopía existe algo más utópico que creer que los signos pueden estar perfectamente colocados para tener las leyes de la pintura existe algo más utópico que esto desde el momento en que descubrimos que Alberti está escribiendo en el siglo de las utopías no es muy disparatado darse cuenta de que el de pintura está transido atravesado por el pensamiento utópico pero claro como yo siempre suelo decir lo malo de las utopías es que se cumplen lo malo de las utopías no es que sean distopías lo malo de las utopías es que se cumplen y así acabamos formando lugares tenebrosos como el tercer Reich utopía perfecta o la URSS en la época de Stalin utopía perfecta o algunas otras cosas más muy tenebrosas lo malo de las utopías como planes y planos de fundación de algo es que acaban llevándose a la realidad lo malo de las utopías es que finalmente acaban siendo nuestro cuerpo y esto es lo que ha sucedido con el arte que finalmente la utopía ha desplazado a la realidad y ese sueño de un lenguaje perfecto ha sido el horizonte durante el cual ha trabajado el arte durante mucho tiempo y en función de eso se han generado todo lo que vemos es decir como el fin del arte en esa utopía albertiana es generar historia generar narración todo aquello que sea historia cercano a la historia tendrá una veracidad y una y una legalidad con respecto a lo que es el ser de la pintura mucho mayor que todo aquello que se escapa bien solamente por eso nacen los géneros pictóricos la pintura de historia es la auténtica y todo lo que se va separando de la pintura de historia que va perdiendo de alguna manera cohesión sintáctica con respecto a esa verdad original va degradándose con respecto a lo que es la pintura degradándose porque el ser humano a veces es muy tonto y muy simple tanto simbólicamente como lenguaje como degradándose empequeñeciéndose de pequeño y de ahí toda esa normatividad sobre el tamaño de los cuadros los de historia son muy grandes y a medida que vamos perdiendo esa jerarquización y esa normatividad con respecto al ser utópico de la pintura los cuadros se van adelgazando se van empequeñeciendo el retrato que es más pequeño si lo contaminas con el género de historia pues puedes tener un tamaño intermedio que es lo que hizo Velázquez con el conte duque de Olivares él hace un retrato que es algo que un pintor de corte no debe hacer algo infame pero claro Velázquez que desde la época de Sevilla se había encargado de subvertir los géneros pictóricos y para demostrar que él quiere pintar las ollas los cacerolas y los huevos y los platos y lo profano lo hace enmascarándolo en vistas sagradas por ejemplo Cristo en casa de Marta y María es un cuadro maravilloso que lo que vemos en primer plano es el bodegón y alguien le dice hombre tú eres Velázquez pintor no puede pintar bodegones no, no, no mira por la ventanita del fondo que ahí está Cristo diminuto ridículo pequeño ha contaminado la pintura de historia religiosa con los bodegones para contaminar ambos géneros el conte duque de Olivares igual oye esto es un retrato no pero tú mira debajo de las patas del caballo y allí al fondo tienes la batalla de San Quintín ah bueno vale o sea es un cuadro de historia bien esta manera de subvertir géneros contaminando procedimientos era muy típico de Velázquez pero no es muy habitual lo normal es que los pintores se adapten a su género y de ahí vayan bajando la pintura de historia el retrato la pintura de género o de pintura de costumbres el bodegón pintar flores claro eso ya va perdiendo el sentido de la cohesión sintáctica de la utopía albertiana y finalmente claro ya las marinas nada una mancha azul oscura abajo y una mancha azul clara arriba que si le metes barquitos entonces ya es un cuadro de historia o puede ser un cuadro de historia pero hasta que no tenga barquitos eso es la nada como diría Fiedrich y por lo tanto ya se ha roto clarísimamente la jerarquía de los géneros esto parece un poco de chiste cuando lo cuentas pero en función de estos chistes de este chiste se ha organizado el arte en función de esto tenemos una cosa llamada museo del Prado y otra cosa llamada museo de artes decorativas para empezar ¿no? o en función de eso tenemos una serie de cuadros que son muy maravillosos y otros que son como son de pequeño formato y son de flores pues hay que prestarles menos importancia ¿no? que a las meninas que posiblemente se merezca más las meninas ¿no? pero todo nace de ahí todo nace de un sueño de utopía cumplido de Alberti legislando lo que son las leyes de la pintura y por lo tanto estableciendo lo que está cerca de la emanación del ser del arte y lo que se va alejando y va generando esos esos géneros a la hora de definir las características que os acabo de decir que vemos ahí lo que vemos es que subvierte radicalmente todo aquello que se dio en llamar arte desde el renacimiento e incluso todo aquello que sin decirlo porque no había teorización expresa sobre los medios del arte se consideraba arte yo casi diría desde Grecia y Roma la topología variable la mezcla de técnicas la mezcla de sistemas de representación la mezcla de temas o mezcla de sujetos la ausencia de sentido final para la pintura e incluso aquello para lo cual Alberti como buen cortesano concibe como la función primera y fundamental del arte que es fabricar la elevación del yo evidentemente como buen traidor que lo era Alberti lo que quiere fabricar con el de pintura es una teoría que le permita al artesano convertirse en artista y lo voy a decir de manera un poco cómica que le permita al artesano convertirse en artista como las folclóricas hoy en día es decir en esta especie de transustanciación simbólica de algo muy poderoso y muy importante que te permite estar cercano al poder que te permite de alguna manera comer en la mesa de los ricos porque en el fondo digámoslo con claridad es lo que quiere Alberti y lo que van a querer claro encadena todos los artistas ¿quién no va a querer comer en casa del rico? evidentemente comenzando por Velázquez que se las apañó con mucha fuerza para ser más cortesano que pintor aunque yo a veces pienso a diferencia de lo que decía Ortega y Gasset cuando hablaba de que realmente la obsesión de Velázquez era ser cortesano que lo hizo porque era más de un sampiano de lo que parecía y porque quería estar en el meollo del arte es decir ¿qué más se le podía dar? ¿qué mayor honor se le podía dar a un pintor en aquellos años que ser quien puede recorrer la mayor concentración de imágenes que existía en Europa en aquellos años que siendo aposentador del Palacio Real del Alcázar de Madrid fue la única persona de su época el único pintor de su época que por querer ser cortesano no quiso tanto ascender no era una cuestión de ascender socialmente sino que pudo ver cara a cara el arte estar con los pies metidos dentro de las obras viendo el matrimonio Arnolfini por ejemplo nada más y nada menos y con lo que eso va a influir por ejemplo en su obra en las meninas por ejemplo la gente no suele reparar que la perspectiva está en el techo tú quitas los dos puntos de lámparas del techo y ese cuadro no tiene perspectiva ninguna es un friso bizantino donde las meninas están organizadas con un sistema plano superpuesto superpuesto a un espacio perspectivo clásico y canónico como es la habitación desde este punto de vista podríamos decir que Velázquez igual que mezcla géneros está mezclando sistemas de representación muy sutil ojo pero claro esto hace falta un ojo para verlo más sutil que el que el ojo navajazo que tenemos hoy en día pues claro el arte contemporáneo nos ha acostumbrado a dar navajazos a la hora de mirar claro con el barroco con el renacimiento hay que intentar ser más sutil y darse cuenta de que aunque tú creas que eso está coordinado pues no está tan coordinado como parece uno ve las meninas y eso es un friso bizantino en toda regla donde las figuras casi planas o que fingen su volumen están colocadas en plano y situadas como una pegatina como este juego que teníamos de niños que teníamos un espacio y luego teníamos que poner pegatinas de personajes ¿no? pegadas en ese espacio y hay algo que finge la capacidad volumétrica del espacio la capacidad del espectador para entrar en ese lugar que es tanto la figura de José Nieto al fondo asomándose a la puerta como sobre todo los dos puntos insignificantes ridículos los dos puntos de luz las dos lámparas vacías colgando del techo que hacen la función de ser como los embaldosados de la perspectiva del renacimiento clásica no tenemos ese embaldosado que nos guía ahora tenemos eso ¿no? ¿dónde ha aprendido eso Velázquez? en la pintura flamenca si hacéis un repaso a toda la historia de la pintura anterior a Velázquez veréis que jamás aparecen techos representados en la pintura nunca en la pintura italiana desde luego eso no existe se pueden contar con los dedos de la mano yo he contado dos haciendo un balance metiéndome a fondo dos no existen mirando eso y Leonardo da Vinci claro uno de los dos es Leonardo da Vinci en la última cena ahí ha entrado Velázquez y ha podido darse cuenta de que los flamencos si juegan con trasladar invertir el eje del mundo y hacer ver que el techo es como el suelo el lugar que pisamos con los ojos para entrar a la representación todo eso lo ha querido ver Velázquez estando en ese lugar de concentración de imágenes pero este se escapa sin una pequeña disgresión porque el objetivo fundamental para Alberti de que el artista pase de que el pintor o la pase de artesano o artista es obviamente comer en la mesa del rico y para eso no le importa traicionar al cuaderno y hacer jerarquizar el arte en un complejo sistema de signos que excluye radicalmente al cuaderno bien a partir de entonces nos vamos a encontrar que el arte y esto me gustaría ya acabar con ello aquí porque tenía muchas más cosas pero irán saliendo poco a poco se va a convertir de alguna manera a partir del renacimiento en una entidad esquizofrénica literalmente esquizofrénica de una tensión existencial diría yo terrorífica y que quizás debería meterse en ella algún psiquiatra o alguien pues claro por un lado se hacen cosas Leonardo Miguel Ángel Rafael sometidas a las leyes de la pintura a las leyes de ese arte que te permite comer en la mesa del rico y por otro lado se hace esto que se guarda en el mejor de los casos en cajones para que no se vea y en el peor se tira a la basura ¿no? pero la mentalidad esquizofrénica está ahí algo en el arte está surgiendo de aquí y el artista está haciendo lo posible para reprimir el ascenso de esto a la superficie para que ese super yo que es el arte no deje pasar al subconsciente y para que toda esta zona de incertidumbre de proceso de heterogeneidad de mezcla de representaciones no ascienda nunca que fácil hubiera sido para Leonardo decir esto es arte ¿os imagináis? ahora ya que lo habéis visto que esto le pudiéramos decir arte 500 siglos de la historia del arte habrían pasado así y estaríamos en el siglo XX hay una cosa que os digo esto en plan un poco tonto porque últimamente cada día está más de moda esto de la historia ficción que no es ninguna tontería porque permite poner en acción otras lógicas lógicas que se suelen llamar contrafactuales lógicas contra los hechos establecidos ¿qué pasaría si esto hubiera sido así? es una pregunta que puede ser tonta hay historiadores que cada día se están planteando más hacer libros de historia basándose en esta contrafactualidad en esta especie de lógica que socava las lógicas habituales cuando yo os decía que tuve esta especie de iluminación contrastando los cuadernos de mis alumnos en la Facultad de Bellas Artes con aquel cuaderno que vi de un artista francés que viaja a Italia hacia 1570 aproximadamente lo que me iluminó fue que yo vi cotejando estas leyes que os acabo de decir pero también de un plumazo ver esta historia esquizofrénica del arte que ninguna historia del arte nos quiere de alguna manera mostrar eso estaba ahí está aquí está en nuestros cuadernos está continuo está presente y sigue siendo de alguna manera un subconsciente a partir de ahí cuando le aplicas esta idea de la contrafactualidad y te preguntas ¿qué hubiera pasado? es cuando te das cuenta como toda ciencia ficción que te sirve simplemente para darte cuenta de lo ficticio de la ley la ciencia ficción no genera nada es decir ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido arte? bien no me sirve de consuelo pero me sirve para darme cuenta que aquello que llamamos ley el arte es ficticio plantear la ciencia ficción significa de alguna manera poder reconocer lo ficticio de la norma lo ficticio de la ley y esto es un poco lo que de pronto me di cuenta y la razón de este curso en una de las páginas de ese cuaderno del artista francés que viaja a Italia había algo que me dejó profundamente impresionado que era una página con dos rodillas de una mujer dos rodillas en primer plano yo pensé si Batail hubiera levantado la cabeza con su materialismo bajo y la noxis y hubiera ¿qué hubiera dicho? esto es arte de nuevo volvemos a la contrafactualidad a la historia ficción pero también pensé porque las dos piernas se ven más o menos como si estuviéramos ya camino hacia la vagina que era muy parecido al origen del mundo de Courbet este cuadro que tanto escándalo causó en el siglo XIX puesto que aparecía un fragmento de mujer un torso de Belvedere mujer femenino sin cabeza sin manos sin brazos y con el coño en primer plano abierto de cara al espectador ¿qué hubiera pasado si esas dos rodillas que estaban ahí en la ley la norma el sistema del arte hubiera dejado que hubieran sido arte? hubiéramos adelantado 500 años ¿no? evidentemente ¿qué hubiera pasado si en aquellos pozos de imágenes que había en los alrededores del templo de Faraón donde los artistas egipcios hace 3.500 años cuando dibujaban las paredes del templo y preparaban los dibujos utilizaban otro sistema de cuadernos los innomenata el álbum los óstraca utilizaban trozos de cerámica de arcilla para hacer los apuntes los bocetos de lo que iban a representar luego en las paredes del templo de Faraón en ese lugar de concentración de imágenes cuando terminaban la obra todos esos cuadernos que no servían para nada se cogían y se enterraban ahí mismo en las afueras del templo en los cimientos que arruinan cimiento del templo y ruina del templo a la vez y digo ruina porque cuando han salido a la luz esos fragmentos y vemos lo que hay ahí representado se nos encoge verdaderamente el alma al darnos cuenta de que todo aquello que llamamos arte es un sistema de depuración control y castración del artista en esos fragmentos aparece representado cosas que jamás se representaron en las paredes del templo una bailarina arqueando la espalda con los pezones de punta que están clarísimamente representados con una sensualidad brutal tremenda con carnalidad que todo eso ha sido eliminado de las paredes del templo después claro con el pelo cayéndole en cascada como esos pelos en cascada basados en las ondas del agua que empezó a dibujar obsesivamente Leonardo da Vinci y sus cuadernos o ver como por ejemplo algo que se adelanta cinco mil años nada más y nada menos a las estampas japonesas de Ukiyo-e dos aves volando por encima de unos juncos y mientras vuelan por la velocidad los juncos se doblan eso está ahí en los pozos de imágenes enterrado como cimiento del arte cimiento y ruina del arte digo es el cimiento cimiento que se olvida cimiento que se ha ido retrasando pero cimiento también que finalmente ha emergido porque como os digo con esto de la contrafactualidad no podríamos ver el origen del arte contemporáneo desde las señoritas de Aviñón de Picasso en adelante incluso antes con David y con Ingress y con muchos artistas en el siglo XIX como un progresivo ascenso de las fuerzas del cuaderno ascenso que cuando llegamos obviamente a Warhol y a tantos otros artistas ya ha emergido obviamente del todo y todos estos procedimientos que vemos aquí están ya clarísimamente en gran parte de los artistas del siglo XX artistas del siglo XX que han luchado obviamente contra este concepto castrante mutilante del arte como una jerarquía de signos pero que para poder luchar frente a esa jerarquía quizás lo que hayan hecho ha sido simplemente dejar hablar a las páginas del cuaderno bueno lo dejo un poco aquí el próximo día seguiremos ya metiéndonos en otras cuestiones como aquí no va a haber retorno si queréis preguntas cuestiones pues las podemos hacer aquí mismo ya y si no en el blog que ahora del que ahora hablaremos a lo mejor un poco